Add Disarim butons menor que IMG Width igual a 600 Height igual a 400 SLC igual a accidente.jpg signo de cierre de interrogación x48288 class igual a attachment post thumbnail sys post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 07 barra accidente.jpg 600 px mayor que tragedia automovilística. Una persona muerta y cuatro heridos fue el saldo que dejó un accidente de tránsito en el caserío Las Vegas de Curilcas, en el distrito de Pacaipampa, en la provincia de Ayabaca, región Piura. El vehículo cayó un abismo, producto de ello una menor de iniciales y ariega. CDE seis meses quedó gravemente herida, así como los demás miembros de su familia que se dirigían a la zona norte de la región Piura. Por otro lado el conductor del vehículo de placa WC 9239 identificado como Edilberto Córdoba Olguín falleció instantáneamente. Cabe señalar que el accidente provocó que madre de familia identificada como Faustina Córdoba García, 45, padeciera traumatismo encéfalo craneano, DEC moderado, mientras que la bebé de seis meses sufrió una fractura en la pierna derecha, quedando con parte de sus huesos expuestos. El vehículo en el que se transportaba la familia habría sufrido una falla mecánica lo que produjo que el chofer perdiera el control y cayera a un abismo, indica el informe policial. Es así que dos integrantes más de nombre Fanny Córdoba Ruiz, 25, e Ilser Montalbán Córdoba, 11, fueron trasladados a un centro de salud. Al llegar la policía y el personal de salud tuvieron dificultades para auxiliar a los heridos, por el difícil acceso de la trocha carrozable donde cayó el vehículo. Sepa más de Amazonas. Sujeto que mató y enterró a su expareja fue capturado menor que Iframe Style Igual a Border, Non-Overflow, Hidden, SRC Igual a ¡H-TTP-S2. p-www.facebook.com.plugins.post.php- Signo de cierre de interrogación refigual HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra posts barra 2061 585 570 560 958.